El movimiento político Copacabana Más Social, en cabeza de su líder el exconcejal Fabián Iginio, inscribió sus listas de candidatos para el próximo periodo electoral. La razón de apostarle nuevamente a la candidatura al Consejo del Municipio es seguir priorizando a la gente y las labores sociales que se llevaron a cabo durante los cuatro años de actividad política. Hoy se inscribió Copacabana Más Social, yo creo que hemos hecho un trabajo muy bonito en todo este tiempo y en estos cuatro años que estuve como concejal del municipio hicimos un trabajo social muy bueno y creo que este equipo de Copacabana Más Social lo va a dar todo por el municipio y vamos a sacar buenos concejales. La lista de este año se diferencia a las demás, pues todos los aspirantes al Consejo lo único que pretenden es ayudar a la comunidad de Copacabana. Muestra de ello es que quienes queden elegidos donarán su salario en pro de las personas con necesidades básicas. La propuesta principal del partido es como su lema lo dice, centrarse en el trabajo social, ayudar a la gente que no cuenta con recursos suficientes y llevar cuanta ayuda sea posible a las veredas y los rincones más alejados del municipio. Nosotros creemos que esta lista puede ser una lista grande, puede sacar entre dos y tres concejales y le vamos a aportar mucho a nuestro municipio. Una de las candidatas al Consejo por Copacabana Más Social es Joana Monsalve, una enfermera de vocación que aspira a poder llegar a este cargo para mejorar el sistema de salud en toda Copacabana. En este momento mi aspiración es mejorar en su totalidad el servicio del Hospital Santa Margarita y velar por la salud de los copacabanenses. Copacabana Más Social espera contar con el apoyo de todas las personas del municipio para así poder seguir trabajando mancomunadamente por los derechos de los más necesitados.